Son las siete de la mañana, 33 minutos, ya iniciamos con nuestra sección La Clave Política, vamos a hablar cómo avanzan las diferentes campañas, también vamos a hablar sobre el tema de las listas que ya fueron modificadas, que quedaron en firme y la verdad que se está empezando, como se dice, a mover la política en el departamento de Arauca, ya candidatos en giras, candidatos de la gobernación en giras por los diferentes municipios, también los de la alcaldía de Arauca en movimiento por las diferentes veredas, diferentes barrios, diferentes comunas, buscando los votos, buscando dar a conocer su propuesta. Ya de aquí en adelante, los candidatos tienen que llegar con propuestas, hay que hacer propuestas, ver qué tienen para poder conquistar los votos, estos votos que hay que buscarlos en diferentes partes del departamento de Arauca, diferentes municipios, también diferentes barrios y comunas. Ya estamos en la Clave Política, cómo se mueve la política, pero tenemos una información, como se dice, de última hora, por parte de un representante del Partido Conservador en el departamento de Arauca. Se trata de Santiago Díaz Ray, quien es concejal del Partido Conservador y que aspiraba a la Asamblea Departamental y hace pocos minutos ha confirmado él a través de sus redes sociales que la lista de la Asamblea lamentablemente se cayó, no va la lista de la Asamblea Departamental, el Partido Conservador no va, por la renuncia que se presentaron de algunos aspirantes. Y también la renuncia, me dicen, ayer me decían en la registraduría de una mujer y esto, pues la lista de la Asamblea del Partido Conservador, pues no cumplía con la cuota de género. Vea, aquí se le hizo un daño a este partido conservador debido a que muchas personas estaban buscando un cupo en un partido político para aspirar a la Asamblea Departamental. Muchas personas quedaron por fuera, que querían aspirar, pero ya se les había dado la oportunidad a otras personas y de un momento a otro ellos renuncian. Y la cuestión es que solo se podía hacer modificaciones en el sentido de salir uno e ingresar otro, pero resulta que ya la mayoría de los partidos políticos, las personas que aspiraban, pues habían conseguido ya en otras toldas políticas, el respectivo aval y estaban en esta lista. Un gran daño le hicieron al Partido Conservador colombiano en el departamento de Arauca, que mantenía una curul en la Asamblea Departamental con el diputado John Germán Martínez, quien esta vez dijo, no voy, no voy porque la verdad nos hicieron un juego, vamos a conocer en el día de hoy el pronunciamiento, a ver qué dice John Germán, no va, dijo que no iba porque la lista no era garantía para obtener el umbral y así cuando sea obtener una curul en la Asamblea Departamental. También hubo unas renuncias a última hora y que prácticamente pues queda en vilo, no en vilo, se cayó la lista del Partido Conservador a la Asamblea Departamental. Escuchemos a Santiago Díaz Ray, concejal de Arauca por el Partido Conservador y que aspiraba a la Asamblea Departamental y que lamentablemente por la caída de la lista, pues no será candidato a la Asamblea del Departamento de Arauca. Esto lo subió hace pocos minutos a sus redes sociales. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Son claves para alcanzar nuestras metas, nuestro enfoque hacia el éxito y así lo hicimos. Hasta el último momento guardamos la esperanza de reorganizar nuestra lista a la Asamblea Departamental de Arauca, sorteando toda clase de obstáculos. Lastimosamente, la renuncia a último momento de un aspirante nos deja sin el cumplimiento a la norma que establece el 30% de participación de las mujeres dentro de nuestra lista. Es por esto que responsablemente debo informar con gran tristeza a la opinión pública que el Partido Conservador colombiano en el Departamento de Arauca no tendrá lista de candidatos a la Asamblea Departamental. A mis amigos, a mi familia y a mis copartidarios, quiero agradecerles enormemente y de todo corazón por acompañarme, por apoyarme. En esta ocasión no podremos poner nuestro nombre a consideración de los arauclanos, pero desde nuevos escenarios seguiré aportando al desarrollo de nuestro departamento para que tengamos más y mejores oportunidades para todos. Avancemos. Mil y mil gracias de todo corazón. Bueno, Santiago Díaz Ray, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Conservador, donde da a conocer que lamentablemente ya no va la lista a la Asamblea Departamental. Quedaron por fuera, quedaron por fuera el Partido Conservador, debido también que el Partido Conservador tenía a Pablo Eliseo Torres Castillo, sobrino del exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, y a última hora también renunció y antes de la modificación de la lista también renunció una mujer que estaba inscrita en el Partido Conservador y lamentablemente pues se cae la lista del Partido Conservador a la Asamblea en el departamento de Arauca.